Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Traíamos esa broma, ¿no? Y yo le decía, pero creo que no eres, ¿no? Y traíamos esa broma, y broma, y broma, y tal ¿De verdad crees que soy hermosa? Pues, fíjate, no me crees No, pues ya, no me pregúres, ¿tromo? Pues como que ya algo me pasó Tú eres lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero, y yo me cero Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco haberme dicho que sí La veo y digo, wow, o sea, qué padre tener a una mujer Así como ella, que sabe lo que quiere Que me da lo mejor de su ser Y estoy muy contento de ver Que a mí es una mujer maravillosa, increíble Y me siento muy contento de estar compasiendo mi vida Te agradezco haberme dicho que sí Y me siento muy contento de estar compasiendo mi vida Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial